Hola Bienvenido Antes de salir de nuestra marina Muchísimas gracias Queremos comida pirata Aprendimos piratas así que pasen Sean todos bienvenidos a Marcos Piratas Porque en el cuen ¡Claro! ¡Claro! Vamos arriba Vamos arriba ¡Claro! ¡Oh my god! ¡Hola! Let's go to Pirates Ahí es el otro barco pirata Mi enemigo El famoso Capitan Thomas Cavendish El famoso Capitan Thomas Cavendish Hoy queremos encontrar un real Pirate El día de hoy vamos a pelear como piratas Sidney Canyons, hispanos cañones Todos juntos Everybody todos juntos Everybody makes a noise Un grito Piratas como lo practicamos Otra vez todos juntos Todos juntos ¡Ehhh! ¡FIRAS! C'mon Give it out for Pajaco ¡Vamos! ¿Cómo te llamas? ¿Solene? ¿Su nombre? No mucho. Everybody, arriba y abajo.